hola hola hoy les voy a mostrar el proceso de dibujo que hice para estos para este y otro dibujo de un alce que van a ver más a continuación primero estoy dando cosas o sea estoy haciendo un color sombra o sea como base y de ahí estoy retocando poco a poco lo que quiero conseguir entonces así hago paso por paso y voy haciendo capa por capa para seguir dando las tonilidades que busco en este tiburón y es odiado en esta parte sigo dando colores bases sombras y otras tonalidades que necesito si se dan cuenta utilizado el borrador maleable para hacer borrones o borrar en ciertas partes que la veo demasiado oscuras el borrador maleable es un borrador que se utiliza para dar luces comúnmente y así lo voy siguiendo muy bien como ya conseguí lo que quise conseguir con el tiburón este es el resultado final aquí se los dejo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.